Tercera Dominical arrancan, la largada es mala para Orquídea Blanca, tiene problemas y queda en el último lugar cautelosa Alba Map, van a pelear la delantera y por dentro ataca secreta, igualmente Caixa trata de colarse por la parte interior de la cancha, mientras tanto Orquídea Blanca avanza por fuera y atención, mucha atención, no partió el 7, My Hop se quedó en el aparato, My Hop del primero al penúltimo señoras y señores, hay solamente 4 cuerpos, domina cautelosa, la prueba cautelosa, domina secreta que se cuela por la parte interior, Orquídea Blanca por fuera, mira el tercero, en el cuarto lugar aparece Caixa en el quinto Alba Map, el momento cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final secreta, está dominando la carrera, insiste, cautelosa por la parte central de la cancha igualmente Orquídea Blanca, secreta se defiende, dominando el ejemplar secreta, secreta está en la punta cautelosa, corre en el segundo lugar, secreta, se escapó, se creció, ya está, esta no se la gana nadie no puede perder secreta fácil, parándoles, gana secreta, ganó secreta número 3 segunda cautelosa, tercera Orquídea Blanca en el cuarto Caixa, quinta Alba Map y ahora es cuando viene en la recta final el ejemplar Mike Hop le corresponde el sexto puesto corre le ponen en la recta final